Para los que preguntan, sí, habrá video de Suicide Squad Kill the Justice League, ya estoy jugándolo, pero en lo que termino la campaña quería hacer este video. Pues dada la respuesta del público en redes sobre cierto momento del título, me hizo pensar en lo mucho que importó el legado de la saga Arkham. Tanto que inspiró múltiples juegos de distintas formas y uno de ellos fue claramente Marvel's Spider-Man. Uno de los comentarios que más he visto desde 2018 son comparaciones entre ambos juegos. Que si uno es mejor que el otro, que si el del arácnido copió cosas a los Arkham y detalles por el estilo. Bueno, teniendo ambas franquicias activas y comentadas actualmente, creo que no hay mejor oportunidad para ponerlas frente a frente para determinar cuál de ellas hace mejor su trabajo como videojuego. Dividiré esta contienda en diferentes apartados para tratar de llegar a una conclusión sólida. Sin embargo, soy consciente que esto va a provocar molestias por alguna razón, así que siéntete libre de dejar tu opinión en los comentarios con respecto a cada categoría. Partamos de la base de que ambas franquicias tienen tres títulos principales de momento. Aunque la saga Arkham cuenta con Origins, no es precisamente de Rocksteady, por lo que lo dejaré fuera aunque sea canon. Luego está Blackgate, que pasa por el mismo caso. También cuenta con la película animada, cuyo canon es cuestionable por la mayoría. Y bueno, Suicide Squad, que siendo un spin-off, tampoco tomaré en cuenta. Batman, Arkham Asylum, City y Knight son los principales. Por su lado, con Spider-Man es simple, ya que tiene tres entregas también, incluyendo Miles Morales, así que entra sin conflictos. Teniendo esto muy claro, comencemos con uno de los pilares de cada juego. La historia. En Arkham Asylum, seguimos a un Batman experimentado, cuya carrera le permite conocer a todos sus villanos con anterioridad. Teniendo el objetivo de generar una sensación de poder única al tener a un murciélago que ya está listo para muchas dificultades. Por su parte, Spider-Man lleva ocho años combatiendo el crimen. También conoce a gran parte de su plantilla de villanos, pero aún recibe sorpresas como Mr. Negative o el Dr. Octopus. Ambos títulos tuvieron involucrados a escritores que sabían muy bien de qué personajes estaban hablando. Arkham Asylum y City, por ejemplo, tenían a Paul Dini, conocido sobre todo por su trabajo magistral en la serie animada de los 90. Mientras que Marvel's Spider-Man tenía de consultor a Dan Slott, uno de los creativos que más tiempo pasó en un run del personaje arácnido hace una década. Podemos decir que ambos héroes parten de una base similar, pero sus caminos son muy diferentes. Si bien Paul Dini impregnó mucho de su estilo en la ambientación de los juegos, con todo y grandes referencias para los fans, es cierto que Spider-Man hace un mejor trabajo en toda la narrativa, pues conectamos muchísimo mejor con el protagonista y sus personajes secundarios. Momentos como la conversión del Doc Ock o la muerte de la Tia May están llenos de carga dramática por todo lo que hay detrás. Batman por su lado también cuenta con grandes momentos, pero no llegan a ese nivel en lo más mínimo. No me importa un carajo la muerte de Talia y cuando muere Joker no sé si debo sentirme emocionado, triste o impactado. Se valen un poco más del fanservice y en muchas ocasiones vacío si me lo preguntan. En Arkham Knight, por ejemplo, Paul Dini ya no trabajó y se nota, pero Rocksteady quería adaptar la historia de Red Hood de una forma bastante torpe que no llega en lo más mínimo a generar algún sentimiento. El primer juego nos obliga a detener a Joker, una historia simple y efectiva pero que no va más allá, tampoco porque no era necesario. En City se intenta hacer algo más ambicioso, hacen un revoltejo de villanos y dividen la tensión entre Hugo Strange y el payaso, sin que terminen conectando de una forma coherente ambas historias. Parecía que solo querían involucrar al Joker porque sí, es popular. El poder del guionazo no rompe la experiencia para nada, pero se nota mucho. Cosa que en Spider-Man no sucede, pues hacen que la simple conversión de Octavius en un villano se sienta. Comprendes el cinismo y las motivaciones de Norman Osborn, empatizas con un oficial de policía que conoces hace unos minutos y hasta logran que te caiga bien un tipo que trabaja en atención a cliente del basurero. Más adelante hablaremos de en profundidad de los villanos y adaptación, pero en cuestión a historia y todo lo que la rodea, Spider-Man se lleva el punto sin duda alguna. Luego tenemos a los villanos, quizá el punto más complicado de comparar, pues ambos cuentan con una plantilla increíble. Y siendo honesto, aunque Batman no tenga la ventaja narrativa, me gusta como sus rivales te dicen mucho con su carácter y cómo van vestidos. Que el pingüino tenga una botella incrustada en la cara, que Harley se vista de enfermera porque secuestraron a un psiquiátrico, o la obsesión de Hugo Strange con el murciélago, es realmente magnética. Muchas veces ni siquiera se frenan a indagar en su historia o en el por qué se comportan de esa manera, dan por hecho que eres un fan y los conoces, y de no ser el caso, bueno, ahí tienes las biografías y ya está. Por otro lado tenemos a Spider-Man, que tiene un encanto similar pero va por otro lado, ya que ahí sí que indagan muchísimo en el pasado de los villanos. Graven es un hombre de tradición con una familia de honor, por eso tiene una obsesión por tener un final glorioso al enterarse que tiene cáncer. Octopus es un sujeto que solo intenta recuperar lo que perdió alguna vez por malas decisiones y traiciones del pasado, pero es noble y quiere ayudar a la gente. Sin embargo, su orgullo y ganas de vengarse lo corrompen hasta convertirse en una gran amenaza. Y el cómo conectan esto con Martin Lee, Norman Osborn y Harry es increíble. Son personas que tuvieron un pasado que no eligieron y ahora están reaccionando ante él, dándoles vida como personajes y antagonistas de la historia. Claro que enemigos secundarios como el Deathstroke de Arkham Knight o Electro, pues son segundones en el juego de alguien más, pero si hablamos de los principales, hermano, nos dejan una marca bastante grande. El Joker de este mundo, aunque lo exprimen demasiado, no se puede negar que es un deleite verlo y escucharlo hablar con la voz de Mark Hamill. Y cuando aparece como fantasma para atormentar a Batman es una locura y una gran idea de paso. Acá lo cierto es que tengo que darle el punto a los dos, porque adoro cómo trabajan a los enemigos de cada héroe y es un deleite ver cómo raza al Ghoul usa el Pozo de Lázaro o Venom sacando sus alas. Ok, la jugabilidad. Este es muy difícil porque ambos títulos en el apartado del gameplay funcionan bastante bien. Y aunque Arkham Asylum inició como un juego de acción-aventura con toques de Metroidvania, evolucionó a un mundo abierto como su competencia. Pero para no irnos por la tangente, dividiré esto en cuatro apartados principales. El desplazamiento, combate, jefes y sigilo, que son los que comparten en su mayoría. Hay que dejar claro que si hablamos de innovación, Batman tiene las de ganar, ya que popularizó varias mecánicas que incluso hoy se siguen usando en distintos juegos. Sumado a que la propia Insomniac Games no ha hecho reparo en ocultar sus inspiraciones en el trabajo de Rocksteady. Pero aún así, veamos cuál de los dos es mejor, ya que el Hombre Araña tiene la ventaja de que es un estudio con más experiencia y un par de años extra donde la industria ya aprendió mucho en el manejo de los controles. En cuestión al desplazamiento, creo que no hay mucho que decir. Batman presenta el planeo como un complemento en Asylum. Para City ya es un medio de transporte un poco limitado pero funcional. Fue en Arkham Knight donde realmente mostraron un gran avance. Haciéndolo cómodo y de agregado el batimóvil. La velocidad es clave por lo que me funciona bastante bien. Sin embargo, el balanceo de Spider-Man me gusta más, ya que te involucra de forma más activa en el movimiento interactuando con el escenario, haciendo acrobacias y, en caso de la secuela, las alas de telaraña que complementan el movimiento de modo que puedes poner el juego solo para balancearte y pasar el rato. Mini punto de subcategoría para Spider-Man aquí. Pasando al combate, creo que aquí me parece un poco obvio. Aunque el arácnido refinó un sistema bastante cómodo que se basa en ataques aéreos, me gusta más el sistema de Batman que te obliga a encadenar combos de manera que puedes golpear a distintos enemigos con un mapeo de controles realmente cómodo y responsivo. La secuela del cabeza de Red refinó mucho la base de las peleas, pero el murciélago es simplemente adictivo. Con algo tan realmente simple, otros títulos tuvieron que tomarlo prestado sin duda alguna, así que subcategoría para Batsy. Los combates de jefes están complicados porque Spider-Man tiene una cantidad considerable de peleas interesantes, pero en el primer juego se resuelven lanzándoles pura telaraña y pegándoles. Y en Arkham, los más recordados son The Origins que no entran en este versus. A ver, Marvel's Spider-Man 2 mejoró mucho con Kraven, por ejemplo, que en dificultad máxima es un dolor de bolas impresionante y eso que tiene es el simbionte. Mientras que Arkham City tiene a Mr. Freeze, una genialidad por el diseño de niveles, pero de resto no son la gran cosa y los de Knight resultan sumamente decepcionantes. Además que la mecánica del batimóvil ahí sobra demasiado. Aquí nos vamos con un empate. Y en el sigilo, pues acá creo que tampoco hay nada que decir. Para Spider-Man esto es un simple complemento y si bien Miles Morales gana puntos por el camuflaje, en la secuela es tremendamente olvidado, al punto en que ni los desafíos lo toman en cuenta. Mientras que para Batman es una de sus características y mecánicas principales. Las secciones de Depredador son parte de la esencia de toda la experiencia y están aderezadas con un grupo considerable de gadgets que funcionan de manera espléndida. No hay mejor forma de sentir que eres el hombre de la noche que aquí. Puedes aprovechar el escenario de múltiples formas para sacarle provecho a este apartado. Por suma de puntos en este mini versus, Batman se lleva un punto completo. Ok, el punto del apartado gráfico es delicado, porque ambas franquicias se ven de putísima madre. Recuerdo quedar impactado con el avance gráfico y nivel de detalle de Arkham Asylum desde 2009. Y aunque City disminuye un poco el trabajo en texturas, lo gana en tamaño. Por no decir que Arkham Knight es un juego del diablo, esa madre sigue manteniéndose en la actualidad y no dejan de salir comparaciones con títulos actuales, porque de verdad es brujería. El nivel de detalle en cada rincón, los easter eggs regados por toda la ciudad, me dejan sin aliento aún hoy en día. Difícilmente vemos juegos con ese amor enfermizo al detalle, y Arkham Knight es uno de ellos. Ahora, Spider-Man los tres están bonitos, en especial la secuela, porque mejora mucho la iluminación y el sombreado de la ciudad. Pero más que algo destacable, lo siento como el estándar. Lo mínimo que hoy le pides a un título como este. Ahora tenemos a la adaptación. Bien, por cuestión a cuál es la mejor forma de llevar al personaje a los controles de videojuegos, este daría para un video completo, pero vamos por pasos y trataré de ser breve. Es bien sabido que los dos héroes tienen a grandes conocedores detrás. Y si en algo se pueden asemejar es que para hacer cada uno de sus títulos investigaron a fondo todo lo que hay detrás de cada uno de los personajes en diferentes medios, ya sea cómics, películas y videojuegos, hechos antes del suyo. Sin embargo, es innegable que lograron impregnar mucha personalidad en cada uno de estos personajes. Ya vimos el buen trabajo con los villanos. Batman es duro, siempre listo para cualquier situación, lo que le dio este aura de ser imparable, incluso afectando la visión que tenemos de él en el cine, ya que muchos creen que este tipo se ha dedicado por décadas a romper huesos. Y aunque es un lindo meme, y claro, hay versiones que sí lo hacen, está un poco errado, pero andas. Digamos que es parte de esta versión, lo hace intimidante y le da identidad. Por su lado, Spider-Man se enfoca en ese lado humano que tanta fama le han dado a lo largo de los años, conectando con distintos personajes a nivel personal. Si bien Peter es muy noble a lo largo de la historia, eso justa es su debilidad ya que por culpa de ello, el Doctor Octopus planea un ataque en sus narices. En términos generales, pienso que tanto Batman como Spider-Man, en ese sentido, lograron algo más allá de lo que versiones del cine consiguen, teniendo tiempo extra en la narrativa que ofrece un videojuego para conectar con ellos. Te pones de su lado y eso hace, para muchos, se conviertan en las versiones mejor adaptadas encima de cualquier otro medio. El murciélago tiene esos detalles entre líneas que lo hacen paralelo al de la serie de los 90 y las películas de Burton, que tomaron al mito del personaje y lo transformaron para más tarde ser refinados por Rocksteady, prestando atención a una serie de historias famosas donde el héroe es más rudo y serio que de costumbre. Mientras que el arácnido presta atención a etapas como la de la serie animada y también Sam Raimi, sin olvidar cómics como Ultimate o también aquella escrita por Stan Lee o Straczynski, para tener referencias de aquí y de allá. Acá no tengo de otra que darle el punto a ambas, ya que como adaptaciones funcionan perfectamente, dejando satisfecho a la mayoría de sus fans sin ningún problema. Ok, para mover la balanza de un lado, quiero agregar que si bien los juegos de Spider-Man son muy buenos, llegando incluso a tener nominaciones al GOTY al igual que Batman, aunque ninguno logra ganarlo, siento que estos títulos del vigilante de Gótica llegaron a trascender muchísimo más. No son los mejores de la historia, y de hecho Arkham Knight tiene muchos fallos, pero el apartado jugable destaca tanto que marcaron tendencias. Spider-Man funciona muy bien actualmente y es lo mejor que el género de superhéroes ha entregado en consolas actualmente, con una historia que es mil veces mejor, pero viene en una época donde es mucho más difícil destacar, haciendo que sus logros se vean menos impresionantes de lo que realmente son, porque sí, también tienen mucho mérito. Mi conclusión personal y opinión es que los Arkham logran destacar más por cómo salieron de la nada y golpearon fuerte sobre la mesa con un juego del que hoy en día no se esperaría mucho. Sin embargo, siento que el último título de la trilogía es muy subestimado en detalles visuales, que para la época son una locura y envejecieron bastante bien. Ahora, me gustaría saber qué opinas de cada uno. ¿Sientes que los dos son igual de buenos o tienes alguna preferencia? Déjalo acá abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like para saber que debo hacer más de estos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!